Pero, ¿usted recibe algún tipo de retribución económica? Porque todas las redes la pasan, los restaurantes, usted va por la calle y le pregunta a cualquier persona y reconoce que es su música. Acá en el Perú, ¿recibe algún tipo de regalía por todo ello o no? Bueno, usted ha descrito cómo mi música suena acá, mis canciones, la popularidad que el público de Perú me ha dado, pero desventajosamente yo me considero discriminado por los directivos de ABDAI porque yo no he recibido casi nada de lo que debería haber recibido. Estamos justamente en la posición de que no es justo de que solamente un grupo que está dirigiendo la ABDAI se beneficien, se privilegien. Inclusive, como en el caso del señor presidente Macé, que ha cobrado dos millones de soles de regalías, sus canciones no suenan por ningún lado, solamente porque él es directivo y es presidente. Entonces esas formas inequitativas de repartir el dinero están muy mal. Y el señor Macé tendrá que responder y tendrá que dar cuentas, no solamente a los socios de la ABDAI, a los compositores, sino al público y al pueblo en general. Y ojalá que le hagan rendir cuentas y él sepa realmente decir por qué él se ha cobrado dos millones de soles y a los compositores que realmente deberíamos cobrar, no nos ha dado nada. Acá se habla mucho de que incluso las radios, los restaurantes, tienen que pagar un monto religiosamente mensual. Así es, así es, las radios, los negocios, donde suene música, ellos pagan. La ABDAI es una entidad que recauda muchísimos millones de soles, pero desgraciadamente esos millones de soles se están repartiendo entre los directivos y unos pocos por ahí que están en la argolla. Pero los que producimos y los que de verdad nos merecemos cobrar, pues al menos de mi parte yo no he recibido... Creo que en los 20 años que estoy acá cantándole al Perú, no he recibido más de 5.000 soles. Usted es, además de compositor, usted es cantante. Bueno, yo más que cantante me considero un músico, un compositor. Pero Dios me dio este privilegio de la voz, le gusta al pueblo mi voz y también canta. Así es que el canto para mí es un poco secundario porque yo más que cantante me considero un músico y un compositor.